¿Qué onda amigos? Pues de aquí con otro video de Dragon Mania Ya es un poco tarde, pues estaba ocupado Entonces otras son las 1.20 de la tarde hora a México Vamos a ver como vamos en el evento de Copa Voy aquí en el hito 6 apenas Dudo que lo termine, porque mañana voy a trabajar y todo Y pues voy a perder todo el día y pasado también Entonces, dudo terminarlo, ¿no? Pero bueno, usar la Fuera de Dragon, estos dos no tengo problema Aquí puedo usar la Fuera de Dragon sin problemas El detalle pues nada más es reunir comida Que ahorita aquí deje estas dos Que son las que me van a estar sirviendo La vamos a poner de 30 segundos Son esas dos que dejé, me van a servir para estar este Haciendo los puntos, nada más les pongo de una hora Bueno, ya ahorita 30 segundos, ¿verdad? Pero en sí, así los tengo manejando Ah, sí, la mala noticia es que no pude sacar a Dragon de Ginkyu Se me fue el desgraciado Por más que lo intente Me salía un buen dióxido Puro dragón este Que tardaba mucho tiempo Entonces pues tuve menos chances de sacarlo Pero sí se me fue ese dragón Sí lo quería Pero Es mala suerte, ¿no? Este Ahora pues está el nuevo dragón de la semana Que es el dragón de bosque Pues ya lo tengo De hecho anda por aquí Algunos ya lo han visto en otros videos Lo saqué en el evento de Navidad, creo O de Pascua ¿Quién sabe en qué evento lo saqué? Déjenme ver dónde anda el Chavo este Ah, justo aquí arriba No Porque aquí no debe de estar Bueno, pues aquí estaba Yo sabía que estaba de este lado Pues ya lo tenemos Entonces Ya no voy a batallar en Zacarés Entonces Entonces el que sí quiero sacar Pues otra vez es intentar Obtener a Aquí al dragón de este De Sirena Que pues ese Se sacaba con Mercurio Y Con 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 Girasol Me parece Pero que no me estoy equivocando Entonces otra voy a buscar Que es Como ya lo había puesto Ya me acordaba Pero no vaya a ser Que se me había olvidado O sea Aquí tengo varias Que no había podido Entrar al juego Ahí están Bien, bien, bien Ah, sí Les quería también enseñar Que pues Compré aquí De los materiales Siempre sí compré Las cinco Que tenía para vender Este Ahora sí que el chino Del mercado negro Yo ya tenía 20 Bueno O sea, me puse a fusionar Si recuerdan Aquí tenía Como 90 mil No me acuerdo Entonces me puse a fusionar Entonces saqué ahorita 25 Bueno, 20 Y cinco que compré La verdad sí es bastante Este No me acuerdo cuánto tenía Igual en el video anterior Se ve Cuántos materiales tenía Y todo eso me lo gasté Para obtener Nada más 20 Extraordinarios 57 Excelente Vamos a tener 60 Se agarrados Para que estos Bueno O 80 Vamos a poner Que son 80 Que esos 80 Equivaldrían a A 10 Extraordinarios Ya estos ya tendrían 35 Y para ponerle La siguiente A A Hermes Son 40 Está cañón O sea O sea Con Pedos Y voy a poder tener Un Leyenda Con los 40 Bueno Con los 4 estrellas Ahora sí Que eso sí está un poco Aquí vamos a poner Que tenga 600 Que esos 600 Deben de equivale a 100 ¿No? Me parece Sí A 100 Excelentes O sea El problema Vienen siendo Estos Yo pensé Que De hecho Ni saqué cuentas Pero yo pensaba Que pues Ya con los puntos Que tenía Ya iba a ser Suficiente Para subir A uno A 4 estrellas Y otro Dejarlo Como con 3 O dejarlo así Que chido Pero Pues sí Está complicado Vamos a dejarnos En 10.000 puntos Ah bueno 700 700 materiales buenos Ahí está Ahí está Sí es un robo Que igual A ver si encantará Este pues Son 20 O sea Tampoco es que sean Muchos Pero sí Está difícil Entonces yo creo Que lo que Lo que voy a tener Que hacer pronto Va a ser Nada más El próximo evento De gastar comida A ver cuánta junto También como De la misión He estado alimentando A A mi dragón De sumo Pero yo es 51 Les digo Cada que tengo Misión de alimentar dragones Pues le doy a A sumo Que digo Y a Taicere Entonces Son Seis y ya es 51 También Entonces lo que Estoy pensando Es en el próximo evento De gastar comida Voy a subir a Mostacho A 80 Si no le falta mucho A A Hermes Yo creo que también Lo llego a 80 De aquí a ese evento A lo mejor En unas dos semanas Debo de tener ya Unos 100 millones De comida Si es que no gasto Porque como Si les ando dando De comer estos dos Lo estoy subiendo A la par Pues Pero Con subir Este 80 Este 80 Después Que voy a hacer Después de haber subido Estos dos a 80 Este Cuando hay otro evento De peleas Ya tengo que ver Si subo a Zeus Porque pues como les digo Me falta el elemento Rayo Y el elemento Agua Que tiene aquí Este Si me faltan Subirlos de nivel Por si me tocan Dragones Este O sea que en algún evento Me pidan jugar con ellos Con elementos Agua y Trueno Necesito subirlos Por eso también quiero tener Siempre un respaldo De comida grande Por si No sé El día de mañana Hacer un evento Y que quieran Y que sea de peleas Y para pasar Necesito pelear Contra alguien Con Trueno O agua Pues no voy a poder Porque pues tan débiles Mis dragones Entonces Pues estaría chido Tener suficiente Y subirlos Pero pues así Como la veo Yo creo que primero Después de haber subido A Aquí a Mostacho Y a Hermes a 80 Y el siguiente Va a venir siendo Si es que no hay evento Va a venir siendo sumo Porque elementos Leyenda Tengo Sobrados Miren nomás Que grosería esto Esto si hay Para tirarlos Este también Este también 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 O sea O sea No tengo problemas Con esos otros materiales El pedo es el Divino Que ese si Si se mancha Pero pues Pues ya ni modo ¿No? Que se que se puede hacer Tuvo bueno ese cofre Este Si amigos Dejame ver Tengo alguna misión Pues ahorita El En los eventos De clan Como esta este otro evento Se posponen hasta La semana que viene Así que entonces Ahorita no No hay que estar Atentos Pues tanto En estos eventos Pero bueno Este Igual Igual No creo que este video Quede Tan largo Así que vamos A este Nada más termino esta pelea Lo voy a dejar Porque también Tengo algunas cosillas Que hacer Así que nos vemos En el siguiente amigos Y pues ya nada más No hay nada más Que decir Dragón de la semana No hay Ya seguir con esto Así que Nos vemos en el siguiente amigos Bye Bye